Cesare Battisti, condenado en Italia por cuatro asesinatos, llegó hoy a Roma, proveniente de Bolivia, para cumplir su condena tras permanecer prófugo durante décadas. El ex activista de extrema izquierda, Cesare Battista, condenado por cuatro asesinatos en los 70, ha aterrizado en Italia en medio de un fuerte despliegue policial. Familiares de las víctimas de Battisti celebran su extradición. Es un capítulo que me gustaría cerrar después de 40 años. Ha sido muy doloroso, porque cada año que pasaba recordaba lo que ocurrió. Me gustaría preguntarle, no solo a Battisti, sino a todos los terroristas, y si hubieses ganado vuestras batallas con la sangre de todos estos italianos, ¿qué estaríais haciendo ahora? Battisti, de 64 años, bajó del avión sonriendo y sin estar esposado, rodeado de policías que lo condujeron a un automóvil donde fue trasladado a una cárcel de Roma. El avión llegó al aeropuerto Fiumi, en Chino, directamente desde Santa Cruz, donde fue capturado tras huir hace un mes de Brasil. ¡Gracias!